Esta pared, sin embargo, se trata de aprender más nosotros, eso es un fraccionamiento, cuando tenemos que dejar una cuerda para funcionar un por otro, eso es lo que va a hacer Javier para mostrarnos. Igual, depende de cómo esté instalado el fraccionamiento. Sí, el sistema, en la cueva, normalmente tenemos la cuerda anclada directamente a la placa, y en la escalada no están ancladas las cuerdas, solamente están pasadas por bandas, hasta la reunión. Entonces suponemos que, yo voy descendiendo, yo voy descendiendo. Aquí tengo la, aquí tengo la, la plaqueta, güey, de aquí a la altura. Ah, ok, ando. Ya ven de cerca de un lado. Ya lo he hecho. Sí. Salgo. Entonces gancho aquí, güey. Pues suponiendo que yo vengo descendiendo por aquí, me tengo que ganchar a la plaqueta, ¿va? Ya, ya que estoy ahí, ahora sí le suelto la cuerda hasta quedar colgado de mi, de mi cabo de anclaje. Ajá. Ya que estoy ahí anclado, ahora sí este ya lo puedo desconectar. A ver, a más tundito. A ver. Se supone que tú cuando vienes bajando, güey, la plaqueta te queda por debajo del mosquetón, que es lo que te impide que siga pasando la cuerda. Seguir descendiendo. Sí, por eso te vas a quitar el mosquetón. Una vez que estás aquí, ahora sí, con el cabo corto, Javier, lo pones a la plaqueta, pues obviamente esto ya no te deja correr ni nada. Te quitas el sistema. Es que yo voy descendiendo para acá, güey, tú vas descendiendo. Ah, güey, pues es que... Sí, bueno, ahí ya se pueden desconectar porque ya están colgando de la plaqueta. Abusados de la plaqueta, no de los mosquetones, ¿va? Sale. Entonces ya ahí liberan el ocho, que insisto, la recomendación es no te lavar en las manos. Seguirán agachados nuevamente ahí. Lo conectan ahora en la parte de abajo de la plaqueta. Está veniendo ascendido por allá. Llevan la plaqueta. Se sujetan. Y ahora agarran la cuerda de la parte de abajo de la plaqueta, ¿va? Pero va a ser la otra cuerda. La que sigue bajando. Sí, acá. La conectan de nuevo. Día. ¿Vale? Y entonces ahora lo ideal es tensarlo lo más que se deje. Y ponerle un bloqueo. ¿Vale? Hasta ahí. Ahorita no pueden desconectar esta porque todo su peso está aquí cargando. Entonces, imagino que no sé si les pasó eso la vez pasada. Es dificilísimo aquí sacarlo. O sea, porque tiene un buen punto de apoyo. Pues ahí se levantan y lo sacan. Antes de sacarlo ya tienen que estar frenando aquí, ¿va? Levantan, lo sacan. Y ahora sí, continúan el descenso. No siempre es posible. En la escalada, no tengo mucha experiencia en la escalada. Pero hay más posibilidad de agarrarse. En la cueva no hay tanta posibilidad. Normalmente uno está en el aire. Entonces, apoyo uno normalmente con la manilla. Si, bueno, ahorita insisto en el caso de que no pudieron desconectar este porque están pesadillos. No alcanzan, no alcanzan a sacarlo. No necesitan... Porque están muy encumidos. Necesitan apoyarse en la manilla de ascenso para poderlo sacar. ¿Sale? Bueno, para eso ya sea que conecten aquí el plusik o que conecten la manilla y el pedal. Así sencillo te va. Vamos a aparse un apoyito. Bueno, vamos a poner que este viene de arriba. Ténsalo para que vean cómo jala. Se lo ganchan aquí. A la hora de... Ya que lo tensan, impulsan tantito y se fijan, este se libera. Entonces eso les da la oportunidad de quitarlo, sujetar el freno y ahora sí quedar colgando. Lo tienes que recuperar poquito más para poder... Para poder sacar esto. Sí, porque luego lo que les puede pasar es lo mismo de la vez pasada, que le queda así. Ahora ya no lo alcanzan a quitar. Y va a ser el mismo problema que tienen aquí, de que no se van a poder levantar para poder quitarlo. No hay lío. Pues vuelven a frenar, se vuelven a colgar de este, se vuelven a levantar. Y entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Recorre. Ajá, lo más pegadito a la placa y le ponen el candado, ¿sale? Y otra vez, hacen las mismas maniobras, tensan, liberan este, ya que esté sueltito, lo quitan. A veces uno se da un tiro con esto, lo trata de quitar y no sale, no sale. Pues estás presionando hacia abajo. Así es. Este para poderlo quitar hay que presionarlo para arriba, ¿sale? Aunque nosotros querramos descender y bajar y todo. Para poderlo quitar este hay que echarlo para arriba y le voy a sacar el gatillo, ¿sale? Muy bien. Y ahora sí, pues quitamos el candadito y seguimos descendiendo. En un caso óptimo, no necesitaríamos usar esto. Si es que se pueden agarrar de ahí de la placa algo y poderse soltar el cabo de anclaje. Si se atora por el cabo de anclaje, entonces usan el apoyo de la manilla. Ahí la importancia, bueno, no siempre se puede tener una manilla. Una manilla te puede estar, no sé, de mil doscientos, mil trescientos pesos. Y un pedacito de cuerda, pues, sin a cien pesos, ¿no? Pues anda como en treinta pesos el metro, ¿no? Entonces, este, por eso la recomendación es de que siempre lleven por dinos con ustedes. Más vale necesitarlos y traerlos que necesitarlos y, ¡ay, güey! Si hubiera traído, ¡ay, güey! Si esto, ¡ay, güey! No, no, patallando ahí, metiendo los pies en grietillas, en repisas para fuerte levantar. Entonces, es muy relevante que sí le pongan el candado al ocho, ¿sale? Hasta doble candado. Van a matar un poquito para quitarlo, pero no se van a ir. En cambio, si no lo ponen y se la juegan, a que cuando quiten la venta y la agarran, se pueden ir. Algo, algo bien importante del básico de rapel es de que nunca suelten el freno, eso ya lo sabemos. No se puede recuperar otra vez el control una vez que lo soltaste. Ya me pasó a mí aquí, bueno, a mí específicamente no, con un cuate, los excesos de confianza otra vez. El vato se para en una arista, este, oye, préstame los que están así, suelta el freno, no le pone seguro ni nada. Ahí estaba, estaba, se le iba a pasar así, el otro estaba agachado. Y se le sacaron las puntas, se le sacó las puntas. Y el güey, acabamos de tirar la cuerda, entonces estaba atravesada. El vato quiere agarrar la cuerda ahí, ¿no? Entonces se raspó parte del cuerpo, se raspó las piernas, se raspó, se quemó las manos, porque nunca, nunca recuperó el control. Obviamente la afición que hizo con la piedra, pues hizo que no cayera tan, 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 porque si llegó y se derrumbó, se fregó, este, costillas, tobillos, hasta clavículos, nada más, un chorro de cosas, pues. Entonces, pues vamos a lo mismo. Tengan cuidado también con los excesos de confianza. Este, voy a, muchas veces la, la bajado, la estoy en una arista, tenemos que sacar las puntas y yo paso el accidente. Y lo otro es que muchas veces, uno piensa que, porque cuando uno va descendiendo, en realidad no hace nada de esfuerzo con la mano, es muy fácil de controlar, ¿va? Uno piensa que si le suelta, va a avanzar despacillo, si le alcanzo a volver a agarrar. No es cierto. Cuando la suelta, vuela la cuerda, vuela. Pasa muy rápido y ya va todo el movedero ahí. Es muy difícil atinarle a la que es y tener tiempo, porque una bajadita de esas te la echas en tres segundos, la caída, ¿va? En tres segundos tendrías que buscar la cuerda, agarrar la que es, frenarla, esto no era, bueno, u otra, ¿vale? Es muy difícil. Entonces, bien dice Vic, no se va a soltar la cuerda para nada. Te hacen la madre. Salvo que ya esté bien candadeada, ahora sí. Ahora, otra de las cosas ya para subir, sobre todo todo lo que es, lo que va a bajar la primera vez ahorita, este, eso del freno es bien importante, el 8. Me ha tocado ver guías que pierden el 8. O sea, por eso es importante el 8 imperdible. Se me hace bien tonto el nombre, pero es bien importante y lo voy a recalcar lo que dice Ferrier. Ahora, traiganlo de la boca grande, así. Yo lo pongo, me lo quito de mi mosquetón. Si, 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 si me llegara a resbalar, va a quedar colgando ya de la cuerda. Ya lo pongo y ya empiezo a bajar. La posición correcta, ahí porfa, no, igual, la posición correcta, dicen, la mano arriba, la mano aquí, las piernas separadas un poquito más al otro de los hombros para que nos dé una estabilidad sobre la roca. De otra manera, si la tenemos junta, lo que vamos a hacer, va a ser campanear. La piedra siempre va a tener irregularidades en donde, si tú no las compensas con el compás de las piernas, te vas a ir de lado. No va a pasar de un costalazo, pero a nadie nos gusta tener un costalazo a más de 20, 30 metros de altura. La mano aquí, esta mano no te va a servir de nada. La mano importante va a ser la de abajo. ¿Eres derecho o eres zurdo? Derecho. Derecho, ok, esta mano es la que es importante. Esta mano, si tú la sueltas, no pasa nada. Esta mano, si tú la sueltas, dice lo que estamos mencionando. Bajas a una velocidad descontrolada. No voy a bajar. Sí. Otra cosa, esta mano, yo creo que les recomiendo también, lleven las dos manos aquí. Las alternas y vas frenando. Ya viniste una vez, ¿no? Con ritmo. Sí. Mejor. Sí, no, 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 pero... Otra de las cosas también, los mosquetones allá, es común que los mosquetones giren, cuando estemos así. Me ha tocado que hemos estado empezando a bajar y el mosquetón está así, cuando empezamos a bajar. Los aguas. Lo acomodo y listo. Tenemos que tener, así como peinamos el ocho, peinamos también nuestro sistema. Preguntas, preguntas, dudas. ¿Sí sabe cuánto aguanta el mosquetón? ¿Cuánto? 25 kilómetros. Agarren el mosquetón que traen y díganme cuánto aguanta su mosquetón. Ok, el tuyo aguanta 25 kilómetros. ¿En qué posición? 45 kilómetros. En esta. Estos tienen alguna resistencia, tienen la posición principal, que es la correcta de uso. Direcciones, este no es para tres direcciones, ¿sale? Es solo para dos direcciones. Ahí es la mayor resistencia con el barril cerrado. ¿Sale? Entonces ahí a lo mejor son 25 kilómetros. Esto no viene con el barril abierto. Viene la figurita así, ¿no? Si la buscan ahí en su constructor, si la figurita así, entonces pierde resistencia bastante, ¿verdad? No sé, hasta 22 a 8, con el barril abierto. Por ello es importante que esté cerrado. La otra, en esta posición, o sea, cargando sobre el barril. Cargando sobre el barril. ¿Cuánto aguanta tu mosquetón cargando sobre el barril? 9. 9 kilómetros. Casi lo mismo que abierto. Entonces, el barril es la parte más débil, el mosquetón. Entonces no se vale que pase eso que dice Vic. Porque eso es muy común que suceda. Se acomodan ahí los fierros. El peor de los casos es este, donde se hace una palanca. Se pone algo así. Algo así. Sale. Abierto. O incluso si no está abierto, es la mano. ¿Vale? Por eso es muy seguro el equipo, salvo que nosotros lo usemos mal. ¿Va? Este, entonces, 25 kilonewtons, en promedio el que trae por allá Daniel. Y luego, ya te llenamos a la mano. Sí, pero gancho, cabrón. Los dos, güey. No, 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 no. Y bueno, obviamente esa es la peor posición para usarlo, ¿sale? La resistencia depende del mosquetón. Por ejemplo, ¿tú y yo cuánto aguanta? 25. No, creo. No, güey. No, güey. No, güey. 45. 45 kilonewtons. Este 10. Más que es de acero. ¿Y este rojillo? 10. No, no creo que igual. No. Este es abierto, 10 abierto, güey. Dice, mira, ahí está. Dale la vuelta. Sí. Bueno, ¿cuánto creen que sea suficiente? Porque no hay uno que... Ah, 28. 28 kilonewtons y que 45. Es el factor en caída, ¿no? Sí. Por ahí va. Es el factor en caída. Ese es sobre todo lo que es la escalada.